Más de 500 familias del poblado La Providencia se verán beneficiadas con la construcción de red de energía eléctrica a cargo de la Dirección de Alumbrado Público Municipal. De acuerdo con el titular de la dependencia, Felipe Camacho Díaz, se instalaron 12 postes de 12 metros cada uno, así como 6 postes de 9 metros, 3 transformadores y alumbrado público, esto con el fin de inhibir la inseguridad en esta zona. En entrevista el funcionario municipal dio a conocer que esta comunidad no contaba con alumbrado público desde hace 4 años, mismo tiempo en el que ya se tenía gestionada la obra. Consta con la instalación de 12 postes de 12 metros cada poste, así como 6 postes de 9 metros, se instalaron 3 transformadores, un transformador de 37.5 kVA y dos transformadores de 15 kVA, así mismo se va a instalar, se instaló más bien el alumbrado público, o sea que a la vez de introducir la energía eléctrica también se realiza toda la red de alumbrado público para que las calles estén todas totalmente encendidas, que todo esté iluminado. El tiempo de trabajo fue de tres meses, mismos que se realizaron en tres lugares, la calle principal de La Providencia, en el canal de Riego y en la calle Emiliano Zapata, con una inversión de 677 mil pesos. Ya no va a haber caída de tensión en las casas, ya no se les va a ir la luz, porque me comentaban que había una lluvia, alguna llovizna, viento y se les iba la energía eléctrica, entonces ya les va a llegar, como dicen ellos, luz de la buena, ya van a prender sus refrigeradores, sus ventiladores, su tele, todo al mismo tiempo. Ya con esto también pues ya hay menos descargas eléctricas, ya no se les van a dañar los aparatos, ya va a estar todo en total funcionamiento, ya iluminado y con la línea de media tensión también ya operando en perfectas condiciones. Para iniciar los trabajos se aprobó el proyecto, se hizo el estudio por parte de la Unidad Técnica de Alumbrado Público para posteriormente realizar los trámites, siendo construida por el Ayuntamiento Municipal y operada por la Comisión de Energía Eléctrica. En la cámara Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.